. Fuerte denuncia contra el programa de Pampita Entérate . El ansiado regreso de Carolina Pampita Arduain, a la televisión no fue el esperado. . Luego de su polémica renuncia en Pampita Online, programa emitido por la pantalla de Telefe, inició un nuevo proyecto, Pampita Intima en el nuevo canal Net. . . Sin embargo, la apuesta de la modelo no obtuvo buenos resultados, primero, los números de rating no fueron alentadores, fue uno de los menos vistos, y ahora se sumó otra mala noticia, fue denunciada por plagio, por Federica Suárez Santiago. . . Suárez Santiago, es la productora televisiva de Cada Noche, que se emite por la televisión pública, de lunes a viernes a las 23 horas. . Dicho programa es conducido por Graciela Fernández Mejide, Gerardo López, Silvina Chediek, Damian Lanz y Diego Scott. . . Y responde a un formato de ciclo de entrevistas. . La denuncia llegó después de ver el primer programa de la novia de Polito Pérez, con Beto Casella como invitado. . . . La acusación, la realizó a través de una publicación en Twitter, hola arroba pampita oficial arroba pampita intima por si no lo vieron, hay un programa igual. . . Misma escenografía, mismos planos, mismos invitados. . 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